Aquí no pasó ningún huracán, aquí no pasó ningún huracán Ayer tuvimos huracán y hoy tenemos boda Señoras y señores, nos vamos a Playa del Carmen Unos cuantos kilómetros de donde entró un huracán categoría 3 Y hoy hay una boda ¿Cómo nos va a ir? No lo sé, pero estoy muy emocionado por saberlo Y obviamente les voy a contar toda la travesía Uno de los mejores beneficios de tomar café Es que puedes llegar sin dormirte a tu destino Pero uno de los más inbeneficios o maleficios o no beneficios Es que tienes que parar al baño cada rato Y algo que se me hace impactante es que la carretera está impecablemente perfecta No parece que ayer estaba pasando un huracán Este güey no habla en video, pero sí grita, me da una dona Hoy tenemos vista espectacular Bueno, más o menos ¿Qué es esto, güey? Bárbaro, vámonos a comer, güey Y ahora sí, hora de irnos al venue Porque tenemos boda en un ratito más O sea, en menos de una hora En esta boda, en la boda del huracán La boda del huracanazo Y ya estamos listos Ni siquiera parece que haya pasado un huracán por este lugar Todo está precioso Rodeado de vegetación Generalmente parece una selva Bueno, es una selva que tiene varias cascadas El techito este que está precioso Todo está muy, muy, muy bien decorado La verdad es que creo que se la rifaron con el montaje Y sigo, sigo muy sorprendido de que aquí hubo un huracán Categoría 2 ayer Ayer Hace 24 horas exactamente Estaba aquí pasando el ojo del huracán Así de peros son por aquí para levantar el aparato de la boda Obviamente se tuvo que cambiar de lugar No era aquí originalmente Pero pues se solucionó y se pudo hacer Aquí no pasó ningún huracán Aquí no pasó ningún huracán No está teniendo No está venido También para no hablar Quédisteけれ Kaf Enverme Ya quiero Na ¡Clarar dinero! Ya ¡Gracias! Y así termina una bella, bella boda Que ni siquiera parece que haya sido un día después de un huracán categoría 2 Un huracán histórico que no paró esta fiesta histórica Ahora sí, y quiero presentarles a parte del team Y ya señores y señores, terminamos de grabar algunas cosillas aquí con el controlador La laptop, etc. Grabamos unos promos para una canción nueva que acabo de subir a Spotify Y a YouTube y a todas las plataformas Se llama Huracán Y bueno, terminamos de grabar el medio promo para publicar en Instagram Y ya nos vamos Ayer estuvo sorprendente la boda Fue una cosa increíble No sé si llegaron a ver el montaje Pero el montaje se hizo en un solo día Y no solo se hizo en un solo día Sino que se hizo en unas solas horas Apenas unas cuantas horas Todo ese montaje Y pues obviamente Eso sin contar la básica reconstrucción de todo lo que había adentro Una locura Les voy a platicar más cuando llegue a mi casa sobre esto Porque de verdad está impresionante Y vale la pena que sepan la historia completa de esta boda Una boda después de un huracán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!